El Cielo tiene la vida, paz espiritual, el medio bendito nos ha de llenar El Cielo tiene la vida, paz espiritual, el todo bendito nos ha de sanar En las manos de Dios, todo se arreglará, conciencia, amor, responsabilidad En las manos de Dios, todo se arreglará, conciencia, amor, responsabilidad Del Cielo a la Tierra, de la Selva a la Ciudad, hoy Puro bendito nos ha de curar Del Cielo a la Tierra, de la Selva a la Ciudad, hoy Puro bendito nos ha de sanar En las manos de Dios, todo se arreglará, conciencia, amor, responsabilidad En las manos de Dios, todo se arreglará, conciencia, amor, responsabilidad Estrellita divina que estás en los cielos, creación de mi Dios, Rey Celestial Estrellita divina ilumina mi mente y mi cuerpo que se sienten solos acá Estrellita divina ilumina mi mente y mi cuerpo que se sienten solos acá No estoy solo, no estoy solo, no estoy solo, estoy con Dios, Rey Celestial No estoy solo, no estoy solo, no estoy solo, estoy con Dios, el sinistral. Estrellita divina ilumina mi mente y mi cuerpo que se sienten solos acá. Estrellita divina ilumina mi mente y mi cuerpo que se sienten solos acá. No estoy solo, no estoy solo, no estoy solo, estoy con Dios, el sinistral. No estoy solo, no estoy solo, no estoy solo, estoy con Dios, el sinistral. Andando a tu, no estoy solo, 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 no estoy solo. No, no estoy solo, no estoy solo. Buena serenita cari amici. Questo è un pezzo che mi ha accompagnato in momenti molto tosti, mi ha accompagnato nella giungla in Colombia. este es el título del disco en español locura y hablo de follia como de lo que nos permite de suotar de las prisiones de la razón andando forse a scoprir el essencial que hay dentro de nosotros tenemos tantos canales para suotar somos efectivamente podemos ser los receptores de Dios como somos constantemente los receptores de tantas de mierda y esto es lo que habla que es un singulo que se llama Regali del Divino aperta parentesi merda